Muchísimas gracias. Como bien ha dicho el presentador, somos la agrupación folclórica Tejeguate del municipio de la frontera en la isla del Hierro, una agrupación fundada hace más de 30 años con el propósito destacado y necesario por aquellos años de evitar la pérdida irremediable de nuestros cantos y bailes más arraigados, tales como los cantos de trabajo o los bailes y cantos de salón. También la agrupación folclórica Tejeguate ha jugado un papel fundamental a la hora de rescatar y conservar tradiciones de nuestro pueblo, tales como la Bajada de San Salvador que se enmarca en las fiestas patronales del municipio allá por el mes de agosto o los carneros de Tigaday que toman las calles cada domingo y martes de carnaval. No podemos dejar pasar esta oportunidad tan especial para todos los canarios como es el Día de Canarias. No podemos dejar pasar esta oportunidad para nombrar a folcloristas de renombre y personas, grandes personas que han pasado por nuestro grupo y que ya no los tenemos entre nosotros, tales como Don Benito Padrón, Don Gregorio Padrón, Don Cecilio Quintero, Doña Juana Fleitas, Doña María Barbuzano, Doña María Armas, Don Valentín Hernández, entre otros. Para todos ellos, por favor, pues un aplauso porque los tenemos en el recuerdo de los cuales hemos aprendido muchísimo y siempre estarán en la memoria de todos. Bueno, esta pequeña representación que hoy se ha desplazado hasta este municipio, hasta San Bartolomé de Tirajana, está formada por gente joven, muchos no han podido venir, estamos en periodo de exámenes y bueno, se les perdona. Bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible porque sabemos que este público es un público entregado y que se merece lo mejor de nosotros. Por eso vamos a...